Hace 20 días, el propio ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunció que no se exigiría más la prueba PCR con resultado negativo para ingresar a Colombia, pero aclaró que quienes tuvieran algún tipo de síntoma respiratorio asociado al COVID-19 no podría pasar o hacer tránsito en el país. Sin embargo, a pesar de la orden del gobierno, varios ciudadanos se molestaron por lo que consideraron una decisión que pone en riesgo la salud pública y uno acudió ante los jueces para pedir al Ministerio de Salud y el Gobierno Nacional volver a exigir la prueba PCR con resultado negativo y el aislamiento obligatorio para quienes ingresan al país por los aeropuertos internacionales. Ahora el juzgado señala que en adelante las autoridades aeroportuarias y de salud deberán exigir la prueba con el resultado negativo tal y como se tenía previsto antes de que el gobierno eliminara este requisito. Como requisito de ingreso al país, se exige certificado de la prueba PCR con resultado negativo para el virus COVID-19 a cada uno de los viajeros que ingresan por esta vía aérea, dice el fallo. El fallo va más allá y le ordena al Ministerio de Salud exigir que las personas que lleguen al país cumplan con el aislamiento de 14 días que se fijó para quienes aterrizaban en Colombia. Asimismo, se exige que cumplan la cuarentena o aislamiento preventivo por el término de 14 días en el lugar de vivienda o alojamiento previsto con antelación por cada viajero, dice uno de los puntos que resume el resuelve del fallo de tutela. El juez ordena notificar al ministro de Salud Fernando Ruiz y al beneficiario de la tutela y en caso de que el gobierno no impugne la decisión, se le dé paso a la Corte Constitucional para su revisión tal y como lo consagra la ley. El hecho se presentó en la tarde de este martes 24 de noviembre en el barrio El Nogal de la ciudad de Villavicencio. Gracias a las cámaras de seguridad del sector, quedó registrado el momento en que dos delincuentes que se movilizaban en una motocicleta huyen de varios vecinos que los perseguían luego que intentarán raptar a una bebé de dos años. Hoy los vecinos del barrio El Nogal en Villavicencio frustraron lo que sería al parecer el intento de hurto de una niña, de una menor que estaba con su mamá y llegaron dos sujetos, dos delincuentes, un hombre y una mujer en una moto. Los vecinos del sector forcejearon con la mujer y los vecinos del sector frustraron esta posibilidad de cometer un acto criminal. Yo quiero agradecerle muchísimo a los vecinos del Nogal. En ese punto vamos a instalar una cámara, un domo, porque esos vecinos en varias ocasiones han contribuido a que la delincuencia no cometa sus fechorías. Vamos a poner también una recompensa para que nos ayuden a buscar a estas dos personas. Ya tenemos algunos indicios, ya visitamos a la mamá de la menor, ya está gracias a Dios bien, ni a la niña ni a ella, les pasó absolutamente nada. Y ya le hemos dado precisas instrucciones a la policía para que le hagamos acompañamiento a esta familia y hagamos todo lo necesario para hacer una investigación que nos permita establecer quienes al parecer intentarían hurtar a un menor, cosa que no hemos visto en Villavicencio. Y Dios permita que no sea así, pero vamos a hacer toda la investigación. Científicos israelíes aseguraron haber logrado revertir por primera vez el proceso de envejecimiento en las células humanas. El estudio, que involucró a 35 pacientes, publicó sus resultados en la revista biométrica AJ. La investigación explicó que detener el envejecimiento de células humanas se logra mediante la extensión de la longitud de los telómeros, que son estructuras que cubren la punta de los cromosomas y cuyo acortamiento aumenta el riesgo de padecer mutaciones en el futuro, lo que puede conducir a enfermedades relacionadas con la edad. Como parte del estudio, los participantes fueron sometidos a una terapia de oxígeno hiperbárico en 5 sesiones de 90 minutos por semana durante 3 meses, lo que provocó que algunos de los telómeros de sus células se extendieran hasta en 20%. Mediante un comunicado del Centro Sagol de Medicina e Investigación Hiperbárica, Efrati explicó que aunque el proceso de envejecimiento humano se extiende a muchos otros factores, comprender el acortamiento de los telómeros se considera el santo grial de la biología del envejecimiento. Los científicos determinaron que estos cambios en la genética provocados por la terapia de oxígeno hiperbárico, además de alargar los telómeros, también tienen efecto potencial positivo en la salud de los tejidos.